¿Qué te pasa? Nada, tía. Grace, a mí no me vas a mentir. Yo te cargaba cuando eras una bebé. Yo te cambiaba los pañales. ¿Tú me cambiabas los pañales? Sí, cuando la Charo y tu papá tenían que salir, yo te cambiaba los pañales. Pero mi mamá me dijo que era mi abuelito el que hacía eso. Bueno, está bien, yo no te cambiaba los pañales. Pero yo te preparaba tu biberón. Está bien, tampoco te preparaba tu biberón. Pero te conozco muy bien, Grace. Y sé que estás sufriendo todavía por las cosas feas que te hizo la Cayetana esa. Pero no te preocupes que papá Dios le va a dar su castigo. Si no, tu tía te ere cuando se la encuentre por la calle. Porque cuando me la encuentre por la calle, a aire ella, le voy a decir así que tú querías hacer sufrir a mi sobrina. ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 ¡Sufre! ¡Sufre! Tú no vas a tratar a un partiel mío. Me lo saldrá y por qué la Grey es como mi hijita. ¡Toma! 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 Y luego le sacaría los uños así. ¡Ay, tía! ¡Cálmate, cálmate! ¡Que me estás asustando! ¡Ay, ya, sobrina! Es que de tan solo acordarme de todo lo que te pasó hace que yo me transforme. ¿Sabes lo que yo más añoro? Aparte de querer convertirme algún día en la J-Lo peruana. Es que tú y el Nicolás sean enamorados. Y que la Cayetana se muera de la rabia. Dudo mucho que eso pase, tía. ¿Que la Cayetana se muera de la rabia? Que Nicolás y yo seamos enamorados. ¡Ay, pero por qué lo ves descabellado! Si el Nicolás le ha preguntado por tía al Joel. ¿Tía se estaba escuchando? No, 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 no. No, no ha sido así. Las paredes parecen de papel. Mira, quédate en silencio y escucha. Señor, te pido para que la Francisca pierda todo su dinero y se quede en la mayor de las miserias. También te pido que me saque la lotería y ya no me salgan más ganas. Y bueno, tú a veces piensas en voz alta. Que Nicolás se haya preguntado por mí no significa nada. ¿Y qué es lo que dice tu corazón? Ay, a él prefiero no escucharlo. Me mete en cada problema. Sobrinita, la voz del corazón es la voz de la razón. ¿Ya no estás cansada de ser la triste y sufrida de la historia? ¿Para que aparezca otra como la Cayetana y te venga a robar a tu Nicolás? Ya no, sobrina. Si Nicolás es el hombre de tu vida, lucha por él. Lucha por tu felicidad. Solo sí Podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar Quiero ser solo tuya Compartiré Mi corazón siempre contigo Recuperar Todo el tiempo perdido Corazón, corazón La verdad que no te olvida Mi corazón, corazón No